El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que el gobierno del presidente Donald Trump no tolerará más la entrada a la nación de migrantes indocumentados. Esta es la era de Trump. La anarquía, la abdicación del deber para hacer cumplir nuestras leyes y la política de captura y liberación utilizadas en el pasado han terminado. Durante un recorrido por la frontera entre Estados Unidos y México en el estado de Arizona, Sessions advirtió que todos los adultos detenidos serán deportados. De acuerdo con la orden ejecutiva del presidente, ahora estaremos deteniendo a todos los adultos que son aprehendidos en la frontera. No serán liberados. Para apoyar esta misión, ya hemos enviado a 25 jueces de inmigración a centros de detención a lo largo de la frontera. La especialista en solicitudes de asilo, Smita Dasso, sostiene que estas medidas ponen en peligro la vida de muchos. La mayoría de personas que llegan aquí realmente están huyendo por sus vidas. Genera mucho temor en estas personas y honestamente muchos sienten que no tienen alternativa. Ante esta nueva realidad, el abogado en inmigración Luis Paoli destaca que incluso aquellos indocumentados que ya parecen estar estables dentro del país no deben confiarse. Los analistas sugieren que este tipo de deportaciones expeditas también podrían violar acuerdos internacionales que protegen a los refugiados. Jesús, Jesús Tobías, Voz de América, Washington.